Ana Obregón ha sido madre de una niña. Una inesperada y sorprendente noticia que Hola anuncia en exclusiva en una portada en la que podemos ver a la actriz española de 68 años abandonando el hospital de Miami en el que se ha convertido nuevamente en madre, esta vez por gestación subrogada. Las imágenes que conforman el reportaje de la revista hablan por sí solas y en ellas vemos a Ana Obregón completamente entregada a su pequeña. En mayo de 2020 su hijo Alex de 27 años fallecía víctima de un cáncer. Ana quedaba sumida en una profunda depresión que no hacía más que empeorar con la muerte primero de su madre y posteriormente de su padre. En dos años Ana Obregón perdía a las personas más importantes de su vida y con ellas las ganas de vivir. Así se lo confesaba a la revista Hola en distintas entrevistas en las que abría su corazón roto en pedazos tal y como afirma este titular de portada. El único motor que ha movido a Ana en los últimos tiempos ha sido mantener vivo el legado de su hijo, algo que la actriz nos confesaba durante la presentación de la fundación Alex Lecchio. Me siento súper 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 emocionada porque para mí estar en esta vida seguir simplemente el legado de mi hijo. Para mí en este momento y desde desde ese momento lo único lo único que me ha mantenido aquí es seguir el legado de mi hijo y el legado de mi hijo era por un lado la fundación y por otro lado ese libro que empezó a escribir y que yo lo estoy terminando. Esta portada de Hola marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Ana Obregón. Solo ella, sus hermanas, Celia y Amalia y el padre de su hijo fallecido. Alessandro Lecchio sabían que el proceso de maternidad estaba en marcha. Un embarazo que se produjo en junio de 2022, el mismo mes en el que su hijo Alex hubiera cumplido 30 años. El 16 de marzo de 2023 Ana hacía las maletas y partía rumbo a Miami. Dos días más tarde festejaba allí en soledad su 68 cumpleaños. Ana ingresaba en el hospital para esperar el nacimiento de su hija y el día 22 se producía esta imagen que ahora ocupa la portada de la revista Hola. Ana Obregón abandonando el centro médico con su hija en brazos. Gracias.